Nueva imagen para la tercera temporada de One Punch Man Ahora sí viene lo chido Jujutsu es el anime más popular del mundo ¿No lo entiendes, Kik? Es obvio que mi destino es el éxito Y rompe el internet con un video más 18 ¡Ya antojaron! Yo-Yo's regresa con un nuevo anime, sí o no Polémica con Tokyo Revengers, Boku no Hero Academia y mucho, mucho más Sin más, comencemos Ustedes saben que me gusta arrancar la semana con buenas noticias Y eso es justo lo que haremos Pues poco a poco han ido saliendo a la luz nuevos detalles sobre la adaptación de Dandadam Si se han mantenido atentos a todos los últimos videos Sabrán que el anime se estrenará en el mes de octubre Y promete convertirse en uno de los más relevantes del 2024 Pues bueno, ahora sabemos que también será de los más largos Pues contrario a la fórmula de dos episodios por cuantas temporadas sean necesarias Un leaker bastante reconocido adelantó que esta primera entrega será bastante larga Por ahora, no tenemos el número exacto Pero claramente será más de 12, probablemente 24 Lo que, como justo, hablamos la semana pasada Y como hemos visto con Jujutsu, Fieren, Duyo, Meshi, Shangri, etc Nos habla de regreso de las temporadas un poquito más largas En cuanto a adaptaciones Seguro habrán visto que se reveló una primera imagen promocional Para el anime de JoJo's Steel Ball Run Pero por más que me gustaría decirles que sí La imagen es falsa ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay, debo haber parecido un idiota Esta formó parte de algunas de las típicas bromas de April Fool Que, aunque por lo general suelen ser bastante obvias Tomó por sorpresa a toda la comunidad de JoJo's Quienes, quizás por el desespero de no tener nada nuevo que ver Cayeron redonditos ante el supuesto anuncio En defensa de esas pobres almas, gente, gracias Yo también hubiera caído Porque la calidad está brutal Aparte de que fija su estreno para abril de 2025 Una fecha bastante creíble y sensata Además, hay que tomar en cuenta que ha pasado algo así como un año y medio Desde Stone Ocean Por lo que, aunque en definitiva esta imagen es falsa Mi instinto me dice que falta muy, muy poco Para que comencemos a escuchar nuevos rumores y confirmaciones Sobre el regreso de JoJo's a nuestras pantallas Muy bien, Caracola Mágica ¿Qué hacemos ahora? Chuparpito ¡Hablando la Caracola Mágica! Algunas obras llegan y otras lamentablemente se van Como es el caso de Seishun Butayarou Que finalizará este mismo año Esto fue confirmado por el creador de las novelas ligeras Quien aclaró que su historia culminará en sus próximos dos tomos Es decir, con el volumen número 15 Que saldrá a la luz el 10 de octubre de este 2024 Por supuesto, eso no será lo último que veremos de la franquicia Pues actualmente nos encontramos a la espera de su segunda temporada Y arrancará adaptando el volumen número 10 Ya pueden ir sacando cuentas de cuánto nos queda por delante Y con una fecha de estrés no todavía por confirmar Por otro lado, se hizo viral la imagen que estarán viendo en pantalla Donde recopilan los 10 mangas más vendidos en toda la historia de la Shonen Jump El número 5 te sorprenderá Ahora en serio, la lista arranca con un verdadero monstruo One Piece que, en sus casi 27 años de publicación Ha vendido un total de 523 millones de tomos Seguido, pero definitivamente no alcanzado Por Dragon Ball y Naruto con 300 y 250 millones de copias respectivamente En cuarto y quinto lugar se encuentran Slam Dunk y Kochikame Manga que no soy tan viejo para conocer Pero que según Wikipedia se publicó por más de 40 años Ya después están casos como Kimetsu Bleach, Jojo's Hakuto no Ken Y en décimo lugar, y que recientemente ha llegado a esta cifra Boku no Hero con 100 millones Por supuesto, hay que considerar que actualmente tenemos mangas que A pesar de su popularidad, no se publican en la misma revista U otros que, por el tiempo que ha pasado desde su debut Son incapaces de competir en número de ventas contra fenómenos mundiales Como los que mencioné Este tema me abrió la curiosidad, así que quiero que comenten allá abajo Cuáles consideran que tienen el potencial de entrar en dicha lista Los leo Yo no sé leer Hablando de mangas, les traigo buenas o malas noticias Dependiendo de cómo lo vean, pues el autor de Tokyo Revengers acaba de anunciar una nueva obra La cual llega bajo el título de Negai no Astro Y arrancará su publicación en la Weekly Shonen Jump a partir del próximo lunes 15 de abril En pantalla les dejaré la primera imagen promocional donde se pueden apreciar a los personajes principales Que si se les hacen conocidos es porque efectivamente parecen los gemelos malvados del Takevicho, Miki y Hinata Esto no es lo único que tienen en común con su anterior manga Pues también se vende como una historia de delincuentes con toques sobrenaturales Lo que desató toda una ola de críticas y por supuesto memes ¿Qué piensan ustedes? ¡Sí, es igual! ¡Es igual! Espero que aproveche esta oportunidad para hacer todo lo que no hizo antes Y mientras me comentan allá abajo qué opinan al respecto Les informo que lamentablemente el manga Mama Juju Recomendado por los autores de Chainsaw Man y Jujutsu Kaisen Ha sido cancelado Hoy perdió la industria gente pues yo mismo había comenzado a leerlo Pero ya sabemos que con la Shonen Jump lo que importa son las ventas Y que tanto consiga captar la atención del público en sus primeros volúmenes Por lo que aunque es una lástima y a menos que el autor consiga llevarlo a otra revista Parece que nos quedaremos con las ganas de saber lo que sucederá a continuación ¡Puta madre abuela! Ahora sí, abro un mini paréntesis para agradecer a Ezequielpiso9407, Pablo Beltrán4836 y Abdesabur Por haber enviado sus supergracias y apoyar tanto al canal ¡Los amo! ¡Eso digo! ¡Los amo! Continuando con las noticias, Mashley sigue demostrando que nunca hay que subestimar el poder de un buen opening Esto no lo digo yo ni el hecho de que forma parte de mi lista de reproducción Sino los mismos reportes que señalan que desde su viralización en las redes Las ventas digitales del manga son 10 veces mayores que antes Implicando un crecimiento del 900% Si las matemáticas no me fallan Por supuesto esto es algo que suele suceder con las adaptaciones animadas Pero definitivamente no en tal medida Ni con obras que anteriormente no fueran ya bastantes conocidas ¡Hermano! ¿Has escuchado esta canción? ¡Es todo un éxito! ¡Ponla! La semana pasada hablamos de la tercera entrega de Konosuba Cuyo primer episodio se vio filtrado descaradamente varios días antes de su estreno Pues bueno, parece que eso será un problema recurrente esta temporada de primavera Ya que lo mismo sucedió con otros 7 animes Al principio todo apuntaba a que había sido resultado de un ataque a la plataforma de Crunchyroll Pero ahora que han salido nuevas víctimas Los usuarios se dieron cuenta de que cada uno de esos animes contó con un preestreno anticipado en un gran evento Por lo que uniendo puntos se cree que fue de ahí que los episodios llegaron a los sitios piratas Obvio, todavía no hay nada confirmado Pero aparte de los que odian las filtraciones por el tema de los spoilers Lo sucedido preocupó a muchos en las redes Pues temen que, si esto sigue, en la industria pueden comenzar a tomar medidas Que nos afecten a nosotros como espectadores por este lado del charco Ya con esto le quitamos la culpa a Crunchyroll Yo siempre creí en ti Plataforma que además será la responsable de emitir la séptima temporada de Boku no Hero Academia Recordemos que esta arrancará oficialmente el próximo 4 de mayo Aunque durante el mes de abril Comenzando el sábado pasado Contaremos con una serie de episodios recopilatorios de los momentos más icónicos de la franquicia Puede que esto no sea sorpresa para ninguno Pero, como con muchas otras series El tema de la distribución de Boku no Hero Fue como un partido de ping-pong de mal gusto entre Crunchy y Netflix Dependiendo de la región Sin embargo, parece que la plataforma naranja ya tiene los derechos en la mayoría de países Así que si no lo has visto, esta es la oportunidad Igualmente, también se reveló un brutal trailer para su nueva película Presentándonos a un All Might oscuro Que, debo admitir, me tiene muy emocionado Y confirmando su estreno para el próximo 2 de agosto En las salas de cines japonesas Llegamos a la recta final del video Lo que significa que vamos con las noticias más potentes Comenzando con Jujutsu Kaisen Que, según los récords Guinness Se corona como el anime más popular del mundo Con una demanda de 71.2 veces mayor a la serie promedio Haciendo referencia no solo a las ventas Sino a números un poco más complejos Como las estadísticas de consumo en streaming Descargas Interacciones por redes sociales Y búsquedas en páginas web Es decir, qué tan sonado es un producto en el día a día de las personas Curiosamente, Jujutsu no se encuentra ni siquiera Entre los 10 mangas más vendidos de la historia de Japón Lo que en sí no habla de datos truqueados Sino de un éxito masivo Principalmente fuera de las fronteras de dicho país Eres grande, Drake Pero no crean que esa fue la noticia Que rompió el internet dentro de la comunidad esta semana Pues, aunque también tiene que ver con Jujutsu Toda la tensión se centró en nuestra querida Novara De vuelta a la acción Por supuesto, no en el manga Sino en el trailer de una nueva animación más 18 Compartida por el popular artista Mapple Star Conocido por su trabajo creando contenido Sobre los animes más populares del momento Dejaré algunas imágenes para que se den una idea Del nivel de detalle presente En el trabajo de ese sujeto Al punto en que, más de una vez Ha provocado que muchos se confundan Pensando que se trata de imágenes oficiales ¡Qué rico! Pero como el objetivo de este canal Es informar y no antojar Les cuento que se ha revelado Una nueva imagen promocional para la tercera entrega De One Punch Man En este caso, protagonizada por Kim Uno de los personajes secundarios más interesantes De la franquicia Y que forma parte de la iniciativa Para celebrar esta tercera temporada Donde irán compartiendo nuevas imágenes oficiales Cada mes hasta el regreso de la serie En marzo fue el turno de Saitama Ahora tenemos a Kim Y así consecutivamente hasta espero Poder traerles la fecha de estreno oficial Para esta nueva entrega Y bueno mi gente Eso ha sido todo por este video Sin más, yo soy Tart Y nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!